bueno muy buenos días compañeros doctores el día de hoy vamos a hablar sobre la física de mamografía y las proyecciones que utilizamos en la misma en primer lugar vamos a empezar hablando un poquito de la historia pero antes de eso pues hay que recordar que la mamografía digital es el método de screening a nivel mundial aceptado para la detección del cáncer de mama pero eso trae una historia atrás esto ya desde 1895 cuando Wilhelm Rogen hizo el descubrimiento o impacta con la historia del descubrimiento de los rayos x pues viene siendo el punto de partida en la historia del diagnóstico por imagen y es así que en 1913 el cirujano alemán albert salomon fue el primero en detectar un cáncer de mama a través utilizando los rayos x pero esto pues no era un uso clínico que estaba establecido verdad pero si fue el primero que descubrió y en esto en este caso pues la historia cuenta que fue una masa de gran tamaño en la mama izquierda que era un carcinoma y así también que entre 1935 y 1948 vino Jacob Cullen y persistió en el uso de lo que era el uso de los métodos de imagen para diagnosticar los diferentes cánceres o estudios de la mama él puso en práctica poder diferenciar cuáles eran las características que tenían la mama según la edad y el sexo del paciente posteriormente en 1949 Raúl Leibond vino y fue el primero que estudió la necesidad de comprimir la mama de comprimir la mama para tener mejores imágenes de ella y posteriormente Roberto Egan vino y fue el primero entre 1950 y 1960 que dijo que aparte de hacer todo lo anterior de ver la calidad de los rayos x a ver ver la compresión de la mama dijo que teníamos que estudiar el equipo de mamografía ir mejorando la calidad del equipo de mamografía porque la calidad de este era directamente proporcional a la calidad de imágenes y el diagnóstico de las neoplasias en la mama es así que hoy pues ya tenemos lo que conocemos del mamógrafo del equipo de mamografía pues vamos a ver que se está constituido por una base o barra se llama también que es el generador eléctrico donde está la parte del generador eléctrico también tenemos el cabezal que en este pues en el cabezal en general está el tubo de rayos x que más adelante vamos a ver que tiene prácticamente muchas características de los tubos de rayos x que ya conocemos pero tiene algunas diferencias pocas diferencias pero que son muy notables para la calidad de la adquisición tenemos pues también en esto tenemos los filtros tenemos en los colimadores tenemos la tenemos la lo que es la bandeja de compresión tenemos la regía receptora de la imagen también pues tenemos dentro del cabezal pues tenemos los botones para selección de la rotación de los ejes del mamógrafo vamos a ver que cada una de las adquisiciones necesita una rotación unas a 45 unas 90 otras a 180 más adelante vamos a ver qué tipo de proyecciones tenemos también tenemos una pantalla en la parte inferior del del mamógrafo en este caso pues en esta pantalla vamos a ver el grosor de la mamá en este caso pues eran 210 milímetros vamos a ver el ángulo de inclinación de del cabezal y vamos a ver cuánta compresión hemos dado a la mamá tenemos los pedales que obviamente para para facilizar la compresión y descompresión de la de la mamá así como el movimiento del del cabezal tenemos también lo que es una estación de trabajo de estación de control donde tenemos una pantalla donde podemos ir seleccionando todos los datos del paciente viendo nuestras imágenes asimismo pues la pantalla de control del del equipo tenemos muchos accesorios que podemos utilizar desde o bandeja la verdad son las bandejas de compresión tenemos para compresión focal tenemos de amplificación tenemos bandejas incluso aparte de las bandejas normales que tenemos que las normales pueden de 18 a 24 centímetros o de 24 a 30 centímetros según el tamaño de la mamá tenemos otras bandejas como son estas dos inferiores que nos sirven para realizar los marcajes por mamografía y estas pues tienen la características que tienen en numeración y el orden alfabético que nos pueden orientar dónde vamos a realizar la la debida marcación en cuanto a la física pues no es diferente a la física que ya conocemos de los rayos x más si tenemos ciertas características que vamos a hablar en primer lugar una de las características muy importante en la mamografía es cómo está colocado el ánodo y el cátodo en este va a haber una diferencia el el lo que es el cátodo va a estar anterior al ánodo recordemos que en los equipos de rayos x convencionales no es así es al revés verdad esto porque es porque ocupamos que la energía o los rayos x a van a salir a través de un colimador que va a estar más estrecho en relación a los colimadores de los tubos de rayos x por lo cual van a salir en esta forma en mitad de un de un triángulo digamos cuando tenemos el de rayos x sabemos que es más abierto para bajar más más espacio en este caso va a salir perpendicular y después hace el triángulo esto es porque ocupamos que debido a la posición de la mamá hay como una protección hacia la pared hacia la pared torácica por la parte vertical por así decirlo y aparte de esto pues en esta parte de aquí los mamógrafos traen filtros en este caso los filtros más utilizados el filtro de moliteno eso es para evitar todavía más lo que es la radiación dispersa entonces en este caso tenemos esa ventaja con los mamógrafos aparte de que en los en reales en relación al cátodo y la de esta es la diferencia más importante los mamógrafos traen dos filamentos normalmente digamos el que de nuestra institución es moliteno rodio y esto es porque hay un filamento largo o focal grande y hay un filamento pequeño y esto es debido que una vez es el equipo lo hace casi automático la mayoría según el nivel del grosor de la mamá el equipo selecciona automáticamente hay una selección lo podemos hacer manual igual pero es una selección la mayoría obviamente automática de cuánta kilovoltaje cuánto realmente el milamperaje es lo que más selecciona según y eso es así sea para hacer la adquisición y es esto que tenemos aquí pues hay un punto focal como le decía el colimador hace esto para proteger sólo hacerlo aparte de la mamá y evitar que la pared torácica se vea expuesta tenemos la regía tenemos la bandeja de compresión y posteriormente pues la adquisición lo que les hablaba por la posición en que está detectado de este año vamos a ver que la mayoría de las mamografías no ocupan que kilovoltajes kilovoltajes altos es casi todas van entre 25 a 35 de kilovoltaje y esto es por esta gráfica y vamos a ver porque si nosotros ponemos mucho kilovoltaje vamos a ver todos los tejidos superpuestos y nosotros ocupamos que la en la mamografía que todos los tejidos tanto el tejido graso el tejido glandular o cualquier lesiones nosotros podamos diferenciarla y al ver al utilizar kilovoltajes bajos esta calidad de imagen se hace mejor y podemos ver los los diferentes tejidos si bien los vemos todos al mismo tiempo podemos ver diferenciarlo cada uno cada uno de ellos en cuanto al miliamperaje como le decía la mayoría de máquinas lo hacen de forma automática y el tiempo de exposición que es el otro factor técnico que tenemos que evaluar casi siempre debería hacerse en menos de dos segundos menos de dos segundos debería durar la exposición de cada una de las imágenes si se acordaban al principio pues hablamos de la importancia de la compresión de la mama que esto es algo que veníamos investigando imagínense de 1900 desde hace tiempo porque era necesario comprimir la mama al exponerla pues una de ellas pues el era pues inmovilizarla verdad obviamente vamos a ver que en nuestra práctica hay diferentes mamas a diferentes tejidos al tejido más laxos más laxos que cuesta y para que sea una adquisición y sea notoria todos los tejidos necesitamos inmovilizarlo y esto nos va a reducir la borrosidad en la mama también un tejido de menor espesor pues va a separar los tejidos super superpuestos y esto también es en la la parte de la cuando hacemos compresiones focalizadas cuando tenemos aquella simetría que queremos ver la diferencia entre cada uno de ellas pues ese también es el principio uno pues la reducción de la radiación mejor reducción de la radiación dispersa porque mejora la resolución del contraste la posición más cercana al receptor de imagen obviamente la bandeja de compresión como bien dice compresión a la mama hacia la hacia la energía verdad y hay mejor resección de la imagen y un tejido y el más importante el tejido entre más fino el tejido menos radiación es necesaria para la la adquisición de la imagen en general pues la dosis que se da en una mamografía completa desde 0.3 a 0.4 milisilver que prácticamente es lo que se expone un ser humano a radiación ambiental durante siete semanas es importante recordar que los filtros de moligdeno que tiene el mamógrafo pues nos reducen notablemente la radiación dispersa que es muy beneficiosa para el paciente en general y para todos los que trabajamos en el área la distancia del poco a la película normalmente suele del cabezal donde está el tubo a donde está la bandeja de compresión son 60 centímetros como les había explicado ya generalmente los kilovoltajes de 25 a 35 para tener una buena calidad de imagen y las adquisiciones pues son en tiempos menores de 12 segundos ahora cuando hablamos de proyecciones vamos a ver que en la mayoría de mamografías tenemos que tener al menos dos proyecciones la cránea caudal y la ubica media lateral para hacer una evaluación pero vamos a ver que hay un sinfín de proyecciones que podemos hacer según la necesidad que tengamos que evaluar y obviamente las proyecciones van a tener su nombre según de cómo esté orientado el tubo en relación a la mama la forma que vaya a ser la cránea caudal pues como su nombre bien lo dice es de cráneal a caudal en este caso el tubo de rayos X va a estar a un grado a cero grados a cero grados en relación a la mamá en esto pues vamos a tener siempre y para mí que es lo importante también que nosotros tengamos que hacer control de calidad de nuestras imágenes porque no solo es que conozcamos las proyecciones que vamos a tener sino que cómo vamos a saber si esa proyección está bien hecha para que nosotros podamos evaluarla en este caso pues en la proyección cráneo caudal siempre tenemos que ver el pezón de perfil tenemos que ver todo el tejido glandular tenemos que ver toda la parte retromamaria que va a estar más que todo la zona retromamaria que está constituida principalmente por grasa y tenemos que ver parte del pectoral siempre esas son cosas que nosotros tenemos que estar siempre pendientes que se miren para que tengamos una proyección cráneo caudal adecuada tenemos también la proyección oblicua medio lateral que en esta proyección hay un ángulo de rotación del tubo en relación a la mamá a 45 grados y esta proyección es muy importante si vemos cada proyección en la proyección cráneo caudal vamos a ver tanto guardantes súper externos e internos en esta pues vamos a poder dividir la mamá si hacemos una línea media hacia el músculo pectoral mayor en parte superior e inferior y lo importante es que siempre hay una prolongación hacia la cola de Spencer de la mamá que necesitamos ver si hay lesiones ahí y como les dije a 45 grados en cuanto control de calidad de esta pues siempre tenemos que ver persona de perfil tenemos que ver todo el tejido glandular el músculo pectoral el espacio retromamario tenemos que fijarnos que no tengamos ningún pliegue en la mamá y también tenemos que ver intermamario el piegue intermamario también tenemos otras proyecciones que son proyecciones adicionales como ya les mencioné la cráneo caudal y el ablico medio lateral son importantísimas son las primeras que evaluamos pero de ahí si nosotros tenemos alguna duda con alguna simetría con cualquier otra alteración tenemos otras que nos van a ayudar están la proyección cláneo caudal con rotación se toma igual a 45 grados colocando la lo que es la rejilla a nivel del pliegue inframamario hacemos la para hacer la compresión normalmente la cráneo caudal la hacemos así de un solo la compresión pero la diferencia entre la cráneo caudal con rotación va a ser exactamente eso es que la mamá la ponemos y la rotamos esto nos es beneficioso para ver que no haya su superposición de tejidos y para ver si una lesión está exactamente en el mismo en el mismo lugar tenemos las proyecciones laterales puras que en este caso a diferencia de la cráneo caudal que tenemos un ángulo de cero en la oblico medio lateral de 45 en la proyección lateral pura tenemos un ángulo de 90 grados la mamá a un ángulo de 90 grados en relación al tubo verdad en este caso estas estas son muy utilizadas o más utilizadas en lo que son los marcajes por mamografía los marcajes por mamografía igual es la tercera más más útil de todas en cuanto a su control de calidad pues vamos a ver igual que todas las anteriores vamos a ver representado todos los cuadrantes superiores y ver siempre el ángulo inframamario ver que no tengamos pliegues ver todo el tejido fibrolandular el espacio retromamario tenemos también la prolongación axilar muchas veces recuérdense que nosotros en la oblico medio lateral tiramos la axila pero que sucede hay mamas que son muy grandes que no logramos ver toda la axila entonces es aquí cuando pedimos está otra proyección axilar para ver específicamente esta área también está en un ángulo el tubo en relación un ángulo de 45 grados simplemente que en vez de agarrar la mamá pues se sube un poquito más la bandeja de compresión y el foco hacia la axila y esto pues nos va a servir pues para ver todos los si miramos ganglios de forma anónima o cualquier otra alteración pero a cualquier otra lesión también tenemos también la proyección del surco intermamario literalmente como se mira en un surquito y en este caso pues ambas mamas se colocan en la rejilla y pues se le hace una compresión a nivel medial en esta pues sobre todo cuando tenemos aquellas lesiones que refieren en cuadrantes internos o anteriores al externo es muy importante evaluarlas cuando el paciente refiere exactamente el área ahí o cuando tengamos cualquier duda en las proyecciones crónico-caudales y oblico-medio-laterales que haya alguna lesión a nivel del intermamario y como está la imagen ambas mamas en la rejilla la parte medial el tubo a 0 grados también y la compresión y tenemos pues estas que son las siguientes después más utilizadas que son cuando miramos las compresiones focales y cuando miramos aquellas asimetrías del tejido mamario pues vamos a decirles a nuestros técnicos o si nosotros lo realizamos ver dónde está la asimetría si en un cuadrante superior externo, interno y nos vamos y hacemos una compresión focal en el área de la asimetría con el objetivo de ver si este tejido solo es tejido superpuesto y dispersa o mantiene la lesión que hemos observado y como aquí está, miren como recordatorio la imagen si la imagen corresponde a una lesión o superposición de tejidos y o de mostrar las bordes de la lesión que hemos observado y aquí tenemos un ejemplo bueno, teníamos una lesión hicimos unas compresiones focales y miramos que el tejido pues dispersó era tejido superpuesto y de ahí tenemos las proyecciones de magnificación en este pues, como su nombre dice vamos a ver más de cerca o más detallada una lesión que hemos observado en este caso pues se utiliza un cono creo que aquí en esta imagen se mira mejor aquí este pues lo ponen así para que nos fijemos un cono de amplificación en este caso recordemos que acá está la rejilla se coloca sobre la rejilla el cono de magnificación y sobre el cono de magnificación colocamos la mama colocamos la mama en este caso pues como bien dice si se fija, si estamos sobre solo la rejilla estamos a 60 centímetros del tubo que es la distancia que normalmente se utiliza pero cuando colocamos el cono el cono por la altura pues acercamos la mama como cualquiera como la física que ya conocemos al acercar algo hacia el foco pues vamos a sufrir pues la magnificación de la imagen y esto pues nos va a ayudar a ver bien los márgenes de una lesión tenemos otras técnicas que tenemos que hacer la técnica de Eclin que esta es la técnica utilizada en los pacientes que tienen prótesis prótesis mamaria que les hacemos las mismas adquisiciones traniocautales y oblicamedialaterales la única diferencia es que en esta pues la técnica bien dice que vamos a hacer hacia atrás el implante jalamos la mama y compresionamos hacia atrás el implante con el objetivo de quedar con el tejido mamario hacia el frente y lo que es la prótesis pues posterior y hacemos las mismas adquisiciones para poder evaluar bien y ya para finalizar pues las proyecciones en los hombres los hombres pues cuando estamos estudiando una lesión cuando estamos estudiando por ginecomastia o cualquier otra alteración pues no son más que las mismas proyecciones que en las mujeres traniocautales y oblicamedialaterales obviamente por el tamaño de la mama de ellos pues se hace mayor tracción de la mama y mayor compresión entonces para el hombre o sea tanto para la mama como para la mujer es molesto ¿verdad? pero en el hombre pues se hace mayor compresión y pero igual la podemos hacer y esta es la biografía utilizada para la clase de hoy en el libro y en estos artículos nos basamos no sé si y en estos artículos nos basamos